Te vino, envíame una foto de tu mocachino Te abro la rosa, mientras tú me besas Te monto como un llama, y le meto a la ochenta Ea, envíame la uvi, que le voy a llegar Dile baby, ¿dónde estás? Ea, ahora me llama, pa' matar la gana Vicky Champaña, tú solo me acompañas Ea, ahora me llama, pa' matar la gana Vicky Champaña, tú solo me acompañas Ea, da tu ubicación, y de una yo le llego Si, sé que sí, a tu cuerpo yo me pego Olvidé el pasado, que ya te llevo el relevo Diverte de duda, sabes baby que me enejo No te prometo mucho, chingado, que el piblar Pero suena la chereca, vela, hasta que salga el sol Tú encima de mí, sabes que eso es lo mejor Y que se repetía que es amor, el amor Ea, ahora me llama, pa' matar la gana Vicky Champaña, solo me acompaña Oa, ahora me llama, pa' matar la gana Vicky Champaña, solo me acompaña Oa, otra vez salió Oa, otra vez salió Oa, otra vez salió Pa' la calle El rollo que tenía Oa, otra vez salió No quieres saber Nada de amor Que de peor por las noches Tú llegas de oro De oro De cruz en el sur Maximiliano y Aguizú De marido De menando Venezuela y Ecuador Papá La trilogía musical Oye Parame un momentico Quiero dar los agradecimientos Al señor Félix Cerda Y a la señora Jacqueline Cerda Por hacernos presentes también en este evento Muchísimas gracias Las reinas que están ahí presentes Muchísimas gracias también por estar aquí esta noche Bueno Tuvieron un amor ustedes Que siempre les ponía pretextos ¿Sí o no? Tuvieron un amor que alguna vez le pusieron pretextos Por alguna cosa ¿Alguna cosa pequeña? Sí Zumba Esto dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!